Hola que tal bienvenidos al canal de Trujigol aquí estamos no olviden suscribirse a mi canal activa la campanita en youtube en instagram así que nos como arroba de j trujigol y en mi facebook como diego fernando trujillo en mi fanspace diego fernando trujillo bueno mañana juega el deportivo cali bueno como noticia el cali tendrá dos novedades en el día de mañana salió el golecín de penas y sanciones y el jugador john vázquez que no viene jugando bien no es el john vázquez del año pasado pues salió reportado con tres fechas de sanción yo creo que le cae muy bien esta sanción a este muchacho a ver si se concentra más a no alegar tanto yo me pregunto una cosa un jugador de tanta experiencia como john vázquez si sabe que cada vez que le alegue al árbitro se haga una tarjeta amarilla casi todas las tarjetas de amarilla del señor john vázquez son por alegarle al árbitro por ser grosero entonces john vázquez ya para que madure hermano porte ese serio respete esta hinchada y juegue lo que usted sabe que es fútbol se cuenta de estar alegando por todo de estar disponiendo los árbitros pues hoy le cobran factura tiene tres fechas de sanción y creo que le va a caer muy bien para que siente cabecita se concentre más y se preocupe más por el equipo deportivo cali otra novedad que tendrá el equipo deportivo cali es ángelo rodríguez ángelo rodríguez salió reportado con tarjetón amarillo con acumulación de amarillas jugó el partido pasado de tuluá porque guillermo de amores estaba en la selección uruguaya entonces no va a ser mañana ni ángelo rodríguez ni john vázquez guillermo de amores se sigue su sonando el la flauta de para brasil paranaense el parecer va a ser el rumbo el nuevo equipo del guillermo de amores hoy hay asamblea o hubo asamblea en el equipo deportivo cali vamos a ver qué puntos han tocado no tenemos toda información apenas haya noticia de qué pasó en la asamblea si se realizó no se realizó les estaremos informando lo que queremos aquí es encontrar alternativas para salir de la crisis del equipo deportivo cali tengo entendido que una de las alternativas es vender el nombre del estadio y no sé qué otras propuestas tenga esta directiva para sacar de la crisis económica a nuestro equipo deportivo cali bueno la asamblea john vázquez y ángelo aquí está la lista de jugadores convocados para jugar mañana ante la equidad guillermo de amores humberto acevedo christian mafla kevin velasco jorge marsiglia jose caldera kevin moreno juan esteban franco aldair gutiérrez carlos robles jimmy congo sebastián leitón enrique camargo santiago mosquera teo gutiérrez michael ortega óscar segura augustín buletich johnny gonzález y carlos lúkumi va a tener en la en la cancha mañana dudamel ya lo ha dicho y lo ha advertido una nómina alterna una nómina mixta porque se le viene el partido el próximo martes el debut en la copa libertadores ante el boca juniors de argentina que de hecho bueno nos que nos quejamos mucho que queremos ayudar al cali de queremos salvarlo pues yo pienso que es hora quieto que nos toquemos la 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 nos pellizquemos y compremos la boleta para ir a verlo ante boca juniors está costoso así pero es una forma que usted le puede dar la mano al equipo si usted ama al cali no le importa cuánto cueste la boleta apoyemos al equipo porque aquí muchos hinchas me dicen que truquicol hace una campaña para salvar al equipo de la crisis pues esa es una buena alternativa compre la boleta compre la boleta y vaya a verlo ante boca juniors de argentina el próximo martes 7 y 30 de la noche entonces dudamel mañana tendrá en la cancha una nómina vista una nómina alterna entre mixta entre profesionales entre titulares y suplentes bueno esperamos que mañana se consiga esos puntos el cali me me comentaba alguien me decía esta semana alguien decía truquicol no es por eliminado al cali que todavía tiene opciones claro tiene opciones matemáticamente todavía tiene opciones pero tiene que ganar todo lo que se venga aquí en adelante y sumar de tres puntos no le sirve ni empatar entonces cosa muy complicada pero en el fútbol se ha visto de todo un abrazo para todos nuestros seguidores aquí les voy a dar una cuenta una para aquellos que quieran pertenecer al grupo en waxa del equipo deportivo cari aquí le voy a dar el número de waxa para aquellos que quieran pertenecer al grupo hinchas del deportivo cari no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita youtube en instagram sígueme como arroba j truquicol y en mi facebook como diego fernando trujillo mañana juega el cali mañana partido 7 y 40 estadio metropolitano de techo y y y Gracias por ver el video.